bien, entonces tal como yo les había mencionado la semana pasada, lo que se identificó es, bueno, tenemos las arquitecturas computacionales tradicionales donde tenemos el CPU de un lado, el GPU de un lado, entonces la gente para resolver un problema, o lo programa para CPU, como hemos hecho hasta este punto del curso, o lo programa para GPU, que lo haríamos en arquitectura computadora 2 pero el curso todavía no existe, yo le daría enfoque a GPU, o se programa para GPU existe otra clase de computación que se llama computación heterogénea computación heterogénea significa cuando usted está resolviendo un problema a través de plataformas que son intrínsecamente diferentes entre sí, computación heterogénea, por ejemplo, es algo donde tenemos problema A y problema A se computa en paralelo en el CPU y el GPU a la vez estás utilizando plataformas muy disímiles para resolver el problema eso se llama computación heterogénea y el hecho de utilizar el CPU y el GPU para resolver un problema se ha hecho desde hace un montón de tiempo eso ya se ha hecho desde hace un montón de tiempo siempre con la limitante de que el PCI Express en el momento en que yo hice la investigación era era un cuello de botella entonces habían aplicaciones que se desempeñaban el aporte en ese momento o la importancia de saber de arquitectura de computadoras en ese momento Justin es usted llegar a agarrar el diagrama interno de la composición de un procesador saber de que este procesador la manera en que está en que está dividido es que bueno tiene su CPU tiene su GPU y puesto que esta es una plataforma barata que son las clases de computadoras que existen típicamente en las laptops o en los procesadores de gama baja que son los que tienen GPU integrado ha subido eso el GPU integrado en el mismo silice está tanto el GPU como el CPU era ver la oportunidad de que estos más compartían RAM o compartían hasta un nivel de de caché el ver esa oportunidad lo que se llegó a plantear en su momento es existirá una manera de hacer una comunicación eficaz entre estos dos la diferencia con respecto a la otra arquitectura es que tenía estaban desacopladas y tenían que pasar por PSI Express pero acá en cambio dentro del mismo silicio había un camino de comunicación a través de memoria entonces se podía formular un mecanismo que la memoria fuera el medio de comunicación y se pudiera coordinar trabajo de manera tal que se pusiera hacer el GPU para lo que el GPU fuera eficiente el CPU para lo que el CPU fuera eficiente o los dos a la vez y esa fue la oportunidad que en ese momento se vio nuevamente Brian lo interesante de esto es que para usted poder llegar a incluir algo de esa clase tenés que poder abrir los diagramas del procesador ver las oportunidades y aprender a cómo programar eso cómo le vas a llegar al bajo nivel para crear un mecanismo de comunicación de comunicación de esa clase pues el diagrama de flujo el mecanismo de comunicación ese que se formuló es este que está acá analiza las tareas y las divide en cargas de trabajo tiene un calendarizador y un calendarizador de a cuál procesador se le va a asignar la tarea computacional y esto generó un mejor rendimiento la ganancia de rendimiento con respecto a algoritmos tradicionales fue como fue en promedio 45% lo cual es un montón un 45% es para una aplicación que te duraba 10 horas estás durando 5.5 horas para una aplicación que te duraba 100 horas estás durando 55 horas es un montón y este fue ese fue el aporte que se hizo con esta con esta investigación ha sido ha sido ha sido Gracias por ver el video.